Sin duda, como ya dije en otro video, Boca Juniors tiene varios enemigos actualmente que lo perjudican en su campaña y en su búsqueda de intereses. Una gran parte de esos enemigos los tiene adentro, los tiene en sus hinchas, los tiene en los socios, que es peor porque los socios votan, por lo cual que los socios sean un problema para Boca es complicado. Y por supuesto que gran parte de la hinchada también. Basta ver como el otro día publiqué algo de Oscar Romero y ya saltaron todos, bueno, a pegar en la yugular porque dije que no estaba convencido de que Romero sea una buena opción porque a mí no me gustaba como refuerzo de Boca. Dije eso y ya enseguida saltaron todos, todos, eh. Solamente por decir que no me gustaba que Oscar Romero viniera a Boca por los antecedentes y demás cosas que especifique que no me gustaban. Ahora, no les importa a ellos. Entonces, tener a esos cabezas de termo como hinchas es un problema. Tener a cabezas de termo como socios que votan también es un problema. También en la dirigencia puede ser que haya fallos, que haya problemas, que haya gente capacitada y no capacitada. Hay de todo. Hay de todo que puede amenazar al club. Ahora, evidentemente hay una amenaza que es más complicada de erradicar porque ha existido siempre y porque básicamente se alimenta de esto y lo hace día a día. Y muchos confunden con libertad de expresión, que es una cosa diferente a lo que voy a buscar y a lo que voy a apuntar hoy. Yo hablo de los operetas, de las operaciones, de las mentiras, de las calumnias, la demagogia. Sobre eso existe un canal, un canal llamado Is Bien, que tiene varios programas, tiene varios panelistas, varios conductores. Pero, como ya habrán visto en el título, me voy a enfocar solamente en uno. Mariano Kloss. Kloss, el día de hoy, la verdad, que para mí ha tocado fondo. No porque haya dicho una barbaridad, ha visto demás, sino porque hoy ha sido, digamos, muy pero muy obvio lo que hizo. Él y su equipo de operetas, cada día peores. Junto a la señora Rubinska, que está siempre al lado de él y que a veces conduce. La Rubinska, que es hincha de River, mega fan de River, claramente lo oculta con el chamuyo de Atlanta, del barrio, viste, como siempre. Igual de Alcahuete, que son todos los periodistas en este medio. Son todos iguales. Ahora, evidentemente Kloss tiene un programa ideal para él. Ideal. De solo una hora, pero que le alcanza, le sobra. Una hora para él es suficiente para vender tanto humo que te quedás ciego al verlo directamente. Durante el programa de hoy, Kloss, y después también lo dijo El Pollo en su otro programa, en F90, otra porquería más, dijeron y vendieron la idea de que, bueno, Marcos Rojo no jugó con Central, no jugó, porque Bataglia lo castigó. Lo castigó severamente el dictador Sebastián Bataglia, que es el nuevo Vivela, el nuevo Galtieri, el nuevo Honganía. Pónganle el nombre que quieran. Castigó al pobre Marcos Rojo, al cual Kloss criticó siempre en Argentina, con Sabela, con Martino. Y bueno, evidentemente eso es algo que hay que criticar, por supuesto, ¿no? Porque Bataglia castigó a Rojo porque no jugó con Central y jugó Zambrano. Nada de eso. Rojo no jugó y ya enseguida Kloss dijo, ¡lo castigaron! Primero que nada, no tenés ni puta idea de eso. La prensa nunca sabe nada. Siempre dice, no, mi informante me dijo. Ah, la puta que los parió, qué lindo, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Yo tengo un informante, chicos, acá voy a dar una exclusiva. Tengo un informante, un informante. ¿Sabés qué dice mi informante? ¿Eh? Que Alberto Fernández le afanó el bigote a Macri. Eso digo nomás, ¿eh? Me lo dijo mi informante, ¿eh? Pero créanme, créanme, lo dijo mi informante. ¡Créanme! No, no te voy a contar mi fuente. Bueno, eso es el periodismo argentino. Eso es el periodismo. Eso es Kloss. Eso es el pollo, Sotile, el Chavo Fuchs, Gustavo López. Eso es el periodismo argentino. Eso es Pagani, eso es Barsky, eso es Girald. Eso es de Paoli también, que es periodista, es técnico, es relator, es todo. Eso es el periodismo argentino. Y Kloss, con solamente que Rojo no haya jugado un partido, ya enseguida saltó con eso. Y después dijeron encima, ¿por qué entró Orsini y no entró Vázquez? Bueno, mirá, yo no voy a decir que a mí me gusta que Vázquez no juegue. Ahora, Orsini es jugador de boca. Me guste o no me guste, Orsini es jugador de boca. Y tiene derecho a jugar. Evidentemente lo tiene. Ahora, Kloss. ¿Salvio no viene jugando bien, verdad? Yo veo a Salvio y no veo que rinda tanto. Y sin embargo, no te veo a vos exigiendo que Salvio salga. No te veo. Porque evidentemente vos preferís que juegue cualquiera antes que un juvenil. No te hagas el boludo ahora, porque ahora vienen con qué. No, pero Vázquez, ¿por qué no jugó? Justo el programa que más hizo para que los jóvenes no jueguen en boca. Conducido por Mariano Kloss. Yo me acuerdo que Kloss prefería a cualquiera antes que los juveniles. A Kloss, eso del boca de los pibes, nunca le gustó. Porque a él nunca le gustan esas cosas. Él siempre va a preferir a los jugadores consagrados antes que a los proyectos. Kloss lo hizo toda la vida. Lo hace en la Champions, evidentemente, cuando relata. Lo hizo en Argentina con San Paoli. Cuando San Paoli convocó a jugadores del fútbol local, ¿se acuerdan? Hizo exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo hacía con Sabela, con Martino, que evidentemente después dejó de hacerlo. Y en los clubes siempre fue igual. Siempre hizo eso. Para Kloss, la palabra proyecto es sinónimo de nada. Para él la palabra proyecto no le sirve. Directamente. Él quiere todo ya. Ya. Por lo cual, bueno. ¿Qué quieren que les diga ante eso? No puedo yo tomarme en serio a Kloss cuando él no quería que los jóvenes estén en Boca. No quería que los jóvenes jugaran en Boca. Porque no quería. Él siempre fue defensor de Cardona, de Villa, de Fabra, de Campuzano. Siempre. Siempre. Y me parece bien que vos tengas preferencia por jugadores. Me parece bien. Ahora, no te contraigas después. No te contraigas. No hagas ahora campaña diciendo por qué no entró Vázquez y si entró Orsini. No lo hagas. No lo hagas. Porque evidentemente Kloss es cualquier cosa menos un tipo con convicciones. Él tiene cualquier cosa menos convicciones y valores propios. No los tiene. Nunca los tuvo ni los va a tener. Evidentemente. Bueno, ni él ni nadie en ese programa pedorro que conduce. Nadie. Actualmente Kloss. Yo considero que Kloss es la peor amenaza a Boca en los medios. La peor. La peor. Porque en tan solo una ola el tipo dice mensajes peligrosos. Él y el resto de sus colegas. Que si Bataglia no declara bien. Que si declara bien. Que si vende humo. Que si los pibes. Que no los pibes. Que entra Rojo. Que no juega Rojo. Que después. No sé qué pase. Si Rojo. De las casualidades. De las hipocresías. De las hipocresías. Es él. Que me parece válido. Ahora. Después él dice que el fútbol argentino. Que tiene que crecer. Que demás. Que banca a Boca y a River. Sí, sí. Seguro. Se ve. Se nota. Se recontra. Mega nota que bancás. A los clubes grandes. Sin duda. Lo considero una amenaza peor. Porque él directamente no disimula. El pollo. Como no quiere pelearse al 100% con Rick Elmer. Y no es tan severo. El Chao Fuxi lo es. Ruggeri sí. Sotiles. Sí. El Negro Bulos. El Kai. Arcucci. Sí. Ahora él. Se hace el amiguito. Pero bueno. Lo hace por conveniencia. Ahora Klos. Está completamente. Desatado. En ese programa. Él. Como no tiene amigos. Bueno. Elige hablar de Boca y River siempre. Hasta el detalle más boludo. Ahora. Fíjense que. Hoy. En F12 y F90. Hablaron cualquier boludez. Es de Boca y River. Ahora. De estudiantes. Que está puntero en su grupo con 9 puntos. No le dijeron nada. Nada. Y no vale decir. Abrazo grande para mi amigo. El ruso. Y el INS. Que está haciendo un laburo bárbaro. Porque Klos. Cuando se acuerda de algún técnico que dice. Abrazo para mi amigo tal. Ya está. Hizo la gran pollo. Viste que el pollo siempre dice. Es mi amigo. Somos todos amigos. Es mi amigo. Bueno. Klos. Ahora. También lo hace. ¿Qué va a hacer? Seamos conscientes. De que el enemigo está en la tele. El enemigo principal. Digamos. Y aún encima. El enemigo principal está. De 12 del mediodía. Hasta las 3 de la tarde. Con dos programas. En 3 horas. Se dice de todo. Ahí. En F12. Y F90. En 3 horas. La cantidad de boludeces. Que se dice. No se puede creer. La cantidad de calumnias. Que se dicen. De falacias. Que batalla. Que si declara bien. Si declara mal. Que los cambios. Que por qué no jugó Marcos Rojo. Que se lo castigaron. Que por qué en Torcino Vázquez. A esta gente encima. A esta gente le preocupan los jóvenes. Esta gente que hizo de todo. Para que los jóvenes. No fueran tenidos en cuenta. Que el Boca de los pibes. Que demás. Esta gente en serio. Bueno. Sepamos. Identificarlos. Sepamos que. Actualmente. El enemigo es. Mariano Kloss. Y Sebastián Viñolo. Ellos son los enemigos de Boca. Afuera del club. Evidentemente. Adentro del club. Están. Todos los periodos de los que comentaron. Sobre Oscar Romero. Antes de que jugara. Y que si Oscar Romero juega. Y mete un gol. Bueno. Ya sé perfectamente. Lo que van a escribir. Como buenos oportunistas que son. Así que nada. Pero bueno. Esta gente vive de. Esta gente. Les comió el cerebro Kloss. Y el pollo. Así que no. No me puedo sorprender de eso. Porque son. Los mismos argumentos. Pelotudos. Que dice Kloss. Cuando se hablaba de Romero. Fíjense. Kloss. Usó. Los mismos argumentos. Que leí en la caja de comentarios. Los mismos. Ante la duda esa. De. De la conducta. De si se iba a comportar. Y demás. Él decía. Bueno. Pero Boca no es San Lorenzo. Hijo de puta. Hijo. Lo mismo que leí en los comentarios. Lo mismo. No lo podía creer realmente. No lo podía creer. No. Que el mundo Boca. Si se manda una cagada. El mundo Boca se lo come. ¿Cuándo pasó eso? Pelotudo. ¿Cuándo? Es al revés. Mientras más cagadas se mandan. El mundo Boca los agranda más. Yo. No lo puedo. No entiendo eso. ¿Sabes qué? Ya está. Déjalo acá. Ya está. Acá lo corto. Lo corto acá. Porque si no. Realmente esta gente no merece más tiempo. Ya está. Sépanlo. Sépanlo. Conclusión. Síntesis. La tesis. El desarrollo. Lo que quieran. El cierre. El enemigo es Kloss y Viñolo. F90. F12. F12. F90. Punto. Ahí está el enemigo de Boca en los medios. Y Taisersport. Bueno. Me tiro completo. Porque ya. Si hablo de Taisersport. No. No termino más. Pero ahí bien. Sobre todo. Ahí tenés. Esos dos programas. Con estos dos. Malísimos relatores. Son los que hacen el relato. Más falso que vi en mi vida. Sobre Boca Juniors. Que Rojo. Que Vázquez. Que Batalla. Que Riquelme. Que demás. Basta. Basta por favor. Más Wikipedia. Más Bin Mesa. Verso. Másicas.